Lunda, madera, lunda, bella, morena, puede ser de tu nueva tierra, tu mujer en el cariño morena. Yo no puedo para nadie, a nadie que no sea, mi cariño te pertenece, pero no lo quieras. Hace mucho tiempo esperas, mi amor, como el cielo, no me dejes ahora, si es lo que yo quedaré en mi luz, y si te quedas te voy a amar, no quieras. Lunda, madera, lunda, bella, morena, duérmete como la tierra. Tú tienes alęd Ben Bícarín que moroni, rántame, te limpie muere, bruta el miento, te左 le espalda y me pierdo su invito se caerá, vueltas pintadas, muerto, no tengo poder ir bien, la noche es profunda, la hielo y aloja fría. Ya me cuesta nada, sed aquí ya nos juntas, arriba la cama que sale. ¡Suscríbete al canal!